Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de formas de crear vectores con NumPy en Python. Para ello, importamos el módulo NumPy o NumPy y corremos este renglón para tener ya el módulo disponible. Ahora, tenemos varias formas de crear un vector. Por ejemplo, si tenemos los números específicos que queremos que vayan dentro del vector, podemos poner vector 1 igual a NP Array. Aquí se abre paréntesis, se abre corchete, porque lo que va dentro es una lista de los valores que va a contener el vector. Entonces, por ejemplo, le puedo poner 1, 25, menos 36 y 78. Se me ocurren esos valores y los puede tener el vector. Entonces, corremos este renglón y ya tenemos aquí el vector con 1, 25, menos 36 y 78. El vector se llama vector 1. Otra forma es la siguiente, por ejemplo, vector 2 puede ser igual a NP Array y definir una lista, por ejemplo, de X for X in range del 0 al 11, por ejemplo. Entonces, me va a hacer las X para X para X que está en el rango de 0 a 11. Entonces, va a ser de 0 a 10. Vamos a correrlo. Y aquí están los valores del 0 al 10. Son 11 valores del 0 al 10. Otra forma de crear un vector es con una secuencia. Entonces, podemos crear el vector 3, por ejemplo, con NP Arrange, que nos sirve para crear una secuencia con un punto de inicio desde 1 hasta, vamos a ponerle hasta 100, con pasos de 5 en 5. Corremos este vector y tenemos 1 más 5, 6, más 5, 11, más 5, 16, etcétera, hasta llegar a 96. Recuerda que el 100 no llega al valor de 100, ¿no? No se queda antes de 100, en este caso el 96. Otra forma de crear una secuencia es con Linspace. NP Linspace. Con esto vamos a crear, por ejemplo, una secuencia que vaya de 0 a 2 pi, 2 por NP pi, que es el valor de pi, la constante pi, y que nos lo divida, por ejemplo, en 100 intervalos. Entonces, ya tenemos de 0 a 2 pi, en 100 intervalos. Lo corremos y tenemos el vector 4 de 0 a 2 pi, 6.28, 3, 19, en 100 intervalos. Empieza desde el 0 y llega al 99, son 100 intervalos. Otra forma más de crear un vector, es con repeticiones. Por ejemplo, NP, repeat, yo quiero que me ponga, por ejemplo, el 0, 5 veces. Entonces, lo corremos y tenemos que el vector 5 es el 0, 1, 2, 3, 4, 5 veces, desde el índice 0 hasta el índice 4. Y por último, una forma de crear un vector aleatorio, es con NP random, por ejemplo, normal. Y voy a crear, por ejemplo, con media 0 y desviación estándar 1, 100 valores. Perdón, 100 valores. Corremos este valor y tenemos aquí valores que deben de ir entre menos 3 y 3. Y aquí tenemos los valores y deben ser 100 valores. Como empieza en el 0, llega hasta el 99. Y ustedes ven que hay valores positivos, negativos, 2.37, 1.14, menos .11, 1.27, etc. No, son valores entre menos 3 y 3, que es lo común en una distribución normal estándar. Eso sería todo. Gracias. Gracias.